Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de All Stars Y en el video de hoy vamos a reaccionar a una recopilación de TikToks Que, bueno, te voy a confesar una cosa Vi el otro día que Anikilo subió un video reaccionando a TikToks Y yo, el video que encontré, porque lo vi a las 3 o 4 de la madrugada Dije, oh, está guapo, voy a dejar de verlo O sea, vi un minuto y pico Y dije que pinta guay para un video No suelo hacer este tipo de cosas Pero vi que Anikilo subió un video Y dije, ostras, como haya subido él el mismo video que yo me tenía guardado Ya no lo hago Porque no me gusta hacer algo que ya ha hecho otra persona Además de que yo no suelo hacer reacciones Porque la verdad que, no sé No suele ser mi tipo de contenido Pero para hacer un día así más calmadito No viene mal Así que por suerte, no lo ves Es un video diferente Y lo vi, eso, hace un par de días o así Así que vamos a reaccionar a él Y vamos a ver que tal Espero que os guste Y si os gusta que haga videos reaccionando a cosas Pues me lo podéis poner por los comentarios Y a lo mejor, quién sabe Puede ser que hagamos una serie en el canal de ello Pero no lo veo, la verdad No lo veo Así que nada Os voy a enseñar el video Vamos a pasar a reaccionar Y espero que os guste Por cierto El dueño del video Es este chaval de aquí Este es el video Y seguramente os deje el enlace En la descripción ¿Vale? Así que por si cualquier cosa Ahí tenéis el canal Yo doy créditos Y vamos a ver que tal ¿Vale? Así que vamos a reaccionar Solo recuerdo haber visto un minuto así Y me empezó a gustar Bastante Así que me lo he guardado Para verlo hasta el final Con vosotros Así que Pues nada Voy a poner mi cámara un poquito más pequeña No voy a hacer que tape demasiado Así que Vamos a ver ¿Qué tal? Habían cosas muy guapas Espero que el volumen esté bien A ver Ojo el copyright Espero que no haya copyright Si hay copyright A lo mejor tengo que mutear cosas ¿Vale? Aquí hay torretas Espera un momento Voy a pausar esto un momentito Un momentito Vale Ahora sí Es que lo que pasa Que me gusta tener Lo que voy a ver delante Y bueno Aquí tenemos una Un tipo de dibujo No sé como lo han hecho En plan Porque parece que se ha quedado Como en cuadrados Pero no eran cuadrados Ahí esto me hace mucha gracia Porque son como cactus de Spike En plan Son cactus Y al reventarlos Se sale Spike Bueno Vamos a ver esto ¿Qué tal? No me acuerdo mucho De lo que vi A esto que utilizaban Los gadgets de las nanis Y ahora reventaban a la tara ¿No? Desaparece Pero desaparece el tirón Espero que no tenga copyright Esta música ¿No? Si tiene copyright No sé A lo mejor tengo que bajar El volumen un poquito O algo Hostia ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No lo he visto Bajan un poquito el volumen Pero voy a ver ¿Qué pasa ahí? Algo de la torreta de pan Y las cabezas de Tix ¿Qué pasa? Tiene la pan La habilidad estelar De hacer daño A ver ¿Qué ha pasado? No lo he visto Así tira la torreta Y como estoy en todas las cabezas Toda la misma vida Buah Qué reventada Voy a intentar bajarle El volumen a esto Así Ahora sí Así sí me gusta un poquito más ¿Y esto qué es? Todas las torretas de De Stu al mismo tiempo Pero no hacen daño No hacen nada ¿Y eso qué es? En plan Por los efectos que hace De las cispas No tengo ni idea Esto es para reventar Simplemente los sacos de arena Esto tampoco es para tanto A ver esto A ver Si vamos a alentar todos Al tent Ah no Yo esperaba que fuesen A saltar todos al centro Y que el Surge Saltase encima de ellos De todos Y empezase a sacar Ultis o algo La verdad que tampoco Le dio mucho sentido a eso Nada Reventa el Surge Ah no ha muerto ¿Cómo que no ha muerto? Si les han caído todos En plan Se supone que cada uno Que hace mil de daño ¿No? A no ser que no tengan La habilidad estelar Esto aquí Modo Rosa modo ultra instinto Ahí con el escudo ¿Y esto? Ah con los gadgets ¿Qué pasa? Que esto es satisfactorio ¿No? En plan Momento satisfactorio Para prestar Te cargas a A 16 browners ¿De vuelvo? 18 A ver esto que es Un mortis Me cojones No se por como Hace tanta gracia La risa De 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 los dinas Ah Ha ganado el mortis Al final ¿No? Obviamente A ver esto que es ¿Eh? Porque han desaparecido todos En plan Ha hecho un corte En el video Y ya está Pero no entiendo Lo que Lo que ha pasado En plan Sinceramente No lo entiendo ¿Qué pasa con esto? Los básicos ¿Qué pasa? No lo entiendo Tampoco ¿Eh? No entiendo De este tipo de cosas ¿Qué pasan? En plan Se lanzan con la ulti Me está gustando el video Pero ahora mismo Ya no sé si Me está dejando de gustar En plan No lo veo para tanto Vale ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? Le golpean todo Le hacen bullying ¿Y después qué? ¿Ahora qué? ¿Le tira la ulti Y se los carga a los tres? ¿O qué pasa? En plan No entiendo ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y eso? ¿Dónde sale? ¿Pero son muchos? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Ah no Estaban todos Joder Qué locura Y el mortis Se va a quedar ahí pillado ¿No? Ah, que atraviesa los muros ¿Eso es un buju nuevo? ¿O será hace tiempo? Digo yo ¿Será hace tiempo? Porque si no No tiene sentido Pues me acabo de enterar ¿Eh? ¿Esto qué? ¿Es una partida De supervivencia normal? ¿O es una amistosa? Creo que es amistosa Porque se ven los nombres ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que están todos Haciendo team Y este solito ¿No? ¿Va a suicidarse? ¿Prefieren hacer team? Va a decir Esto no es justo Ya está Pues se suicida Pues nada Ahora falta que alguno Ponga una cara así Triste llorando ¿Y esto qué es? ¿El squadron bull? Ah, vale Sanka han visto Que eran dos spikes Y dice ya está Eh Lo he entendido tarde Lo he entendido tarde Era que todos los bulls Estaban como yendo Detrás del spike Y conforme el spike Se ha cruzado contra el spike Se han puesto a hacer team Y ya Pues contra dos no pueden Ni de coña Se ha puesto a reventarlo Lo he entendido tarde ¿Eh? Me ha costado Pero no he entendido ¿Y esto qué es? Momento satisfactorio De Brawl Stars En plan por los murciélagos Y los Los troncos esos ¿Y esto qué? ¿Igual? ¡Oh! ¡Dios! ¿Esto qué? Se ha convertido ahora En Call of Duty El Brawl Stars ¡Qué locura! A ver Está guay hacer eso Porque no te espera Lo que va a pasar Y cuando lo ves Dices ¡Hostia! ¿Esto qué pasa aquí? Vale ¿Y esto qué pasa? Que ha esquivado Las ultis de la Amber Y ya está Pero con esto está planeado A mí lo que más me mola Es que son jugadas más reales Si está todo esto pactado Y demás Pues un poco Bueno Está guay Pero Es muy improbable Que te pasen En una partida de verdad Ojo El genio salvando Al Crow del básico Pero Está planeado Creo yo A ver esto A ver Si os fijáis Siempre son los mismos nombres ¿No? En plan Si os fijáis En los nombres de las personas Siempre son los mismos Entonces Suelen ser cosas Que han hecho Para hacer este tipo de cosas Venga ya Está ahí Y va a robarle también la caja ¿No? Pues nada Da rabia ¿Eh? Da rabia cuando te pasa eso Cuando vas a pillar una caja Y te la roban Da mucha rabia Y aquí No pasa nada ¿No? Son amigos No son amigos En plan No están en el mismo equipo Pero Como que no pasa nada ¿No? Les da igual Ah Ahora Ahora os dais cuenta De hacer team O algo ¿Qué? A ver ¿Qué pasa? Ah Vale Pero este bug Sí que lo entiendo Este bug Sí que estaba antes Antes había un bug De que si ponías esqueletos O algo así Mortis era capaz De atravesarlos Sin romperlos Con los básicos Pero creo que lo han arreglado Antes sí que había un bug Así de ese estilo ¿Vale? Pero lo han arreglado ya ¿Vale? Dos bulls Y andan por un mortis Y vienen las shelys A defenderlo Pues vale Lo van a reventar ¿Ahora qué? Ahora Ahora no venís ¿Eh? Ahora nos vuelven los cagados Nada Es como facto sorpresa Todas estas cosas Bueno, bueno está mal A ver Para entretener Y eso está guay En verdad Sinceramente Buah Pobrecillo Pobrecillo Anuncio en 3 2 Vale, que había un anuncio Vamos a ver qué pasaba Al final Se teletransporte Están como Ah, vale Están las shelys muertas Por lo de las tumbas Y eso Pues no entiendo por qué Así por la cara En plan Sin sentido Han muerto las shelys Sin más ¿Y esto qué pasa? Que los osos Aquí lo han hecho mal A lo mejor querían que los osos Reventasen a los bulls Pero simplemente Lo que han hecho Sino los osos Pegasen entre ellos En verdad Me cuesta entender Mucho estas cosas En plan ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Vamos a ver esto De qué va Ah, vale Porque estaba un básico ¿O qué? ¿Tenía esa poca vida? Vale, esto creo que es otro bug Va a reventar una caja Y lo va a reventar Absolutamente todo Porque me suena a que es un bug Que ya existe Ah, no Ostras Pues ese no lo sabía Lo que sí sé es que Cuando colocas cajas De ese estilo En plan La pones así ¿Qué pasa aquí con esto? Va a saltar Y ahora va a haber Un mortis ahí En verdad Lo sabía Estaba clarísimo Estaba clarísimo Estaba muy claro A ver Está bien editado Porque apenas se denota El corte que hace En plan De no hay nadie Después si hay alguien Y tal Está bien hecho El corte Pero bueno Lo que iba a decir De lo de las cajas Cuando están así En plan Que parece que Las pones en diagonales Y que dejas un cuadradito Para poner esqueletos Suele haber un bug O un tipo de exploit Que hace que lo revente Vale No había nadie En los arbustos Según ha visto por arriba No había absolutamente nadie Ah vale Pensaba que iba a haber Alguien ahí ahora Y le iba a sorprender Como un mortis Para reventarlo Pero justo Un bull por ahí Vale ¿Y esto qué? ¿Esto de qué va? Los básicos De todos los brawlers Ah vale Estos van a hacer Un corazón Con el gadget De card Porque Nita Y León Creo que son hermanos Dentro de la familia De Brawl Stars La verdad Creo Digo creo Porque ¿Qué cojones Que ha pillado Ha pillado un león Y ha salido una Selly A ver Quiero verlo Ah un Dynamite Y se convierte en una Selly Pues toma Por la cara Reventado Vale Vale Ah no Pensaba que iba a pasar Algo más En plan Iba a pillar El otro de las cajas Y lo voy a traicionar Y lo voy a reventar Ah que sí ¿No? Pilla todas las cajas Ahora lo matará No Vale La Viper Tiene ulti Va a romper eso Ah un corazón roto Vale Lo pillo ahora Me cuesta pillar Mucho las cosas Creo que las pillo Tarde de tiempo No sé si a vosotros Os pasa igual O lo pilláis Al mismo tiempo que yo Vale ¿Y esto? Simplemente por la cara Ya está Vale La coleta Va a ir para el agua Ay se va a quedar Ahí la Selly Hostia no jodas Pues vaya liada Porque ya no puede volver Entonces va a perder La partida 100% Wow No sabes que se mate Nosotros Le reta queda el segundo Aunque ya os digo No son partidas normales No son situaciones normales De una partida Porque si os fijáis Los nombres Siempre son los mismos Así que bueno Ojo El primo Un capa sin héroe Un capa sin héroe ¿Cuántos anuncios Tú? Este va a comer bien hoy En el vídeo Y además de verdad ¿Qué pasa? Ha pasado por delante De la serie Y no se ha dado Ni cuenta de que estaba ¿No? En plan Le ha perdonado la vida No pero esto Uff Le tira la ulti Al otro león Muchos mapas Veo de corazones Y así ¿Eh? Porque eso es un corazón ¿No? ¿Y esto? Ah Como que poco Regenera los arbustos ¿No? Tira la cura Y salen los arbustos De nuevo Oye pues no estaría mal Para una habilidad estelar Nueva de poco ¿No? Que si tiras la ulti En un sitio Donde habían arbustos Los puedas regenerar ¿No? No estaría mal ¿Eh? Sinceramente Es un poco Casi medio obvio Porque poco tiene Ese poder curativo Y no sé ¿Y esto? No entiendo nada No lo llego a entender Me cuesta mucho ¿Qué pasa con esto? O sea no entiendo Ahora todos le tienen la ulti ¿Pero por qué? O sea no entiendo nada ¿Qué pasa? Me cuesta mucho entenderlo De verdad No sé qué pasa ahí En plan ¿Cuál es el objetivo De todo eso? Y sale una viper Ahí por la cara Oye pero no la ha matado Tiene que matarla ¿Eh? Debería haberla matado En verdad Ahí saldrá Darry De ahí sale Darry 100% Vamos Estaba clarísimo ¿Qué pasa? Que es como Brawlers que se parecen A ese tipo de cosas Bueno claro Un arbusto Lo relacionas a un bull Un cactus Lo relacionas a Spike ¿No? Justo Y eso a Mortis ¿No? Una tumba Lo relacionas a Mortis ¿No? ¿Saldrá Mortis? Pues ya está Es a lo que relacionas Cada Brawler ¿No? Por decirlo así de alguna forma Bueno pues ya está Hasta aquí el vídeo En cierta parte Se me ha hecho algo corto Aunque dura 10 minutos Cancelar Cancelar Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy En verdad Me esperaba el vídeo Un poco mejor De lo que esperaba En plan yo vi El primer minuto Y así Dije anda que guay tal Pero hay cosas que No llega a entender A lo mejor porque yo soy muy tonto Y me cuesta entenderlas Pero yo que sé Al final Es una reacción Y tampoco voy a hacer Una reacción fingida O sea si hubiese visto Este vídeo De antes No me saldría reaccionar Y incluso diría Cosas más obvias de Ah pues va a pasar esto No porque No sé reaccionar Si he visto ya Algo de antes Entonces Bueno Si os gusta El vídeo que habéis visto Ya sea del canal De esta persona Pues podéis ir a dejarle Un like O suscribiros a su canal Y si os gusta Que haga reacciones De este tipo Viendo otros vídeos Relacionados con Brawl Stars Obviamente Pues podéis ponérmelo En los comentarios Y yo veré Si lo hago en un futuro No No probablemente Que no Porque no me gusta Hacer este tipo de vídeos La verdad O sea veo que no tienen Mucho trabajo Y mucho curro Porque es simplemente Ver un vídeo Reaccionar Y se acabó Entonces No lo veo tampoco Tan bien elaborado Así que no es mi estilo Pero si os gusta A lo mejor puedo hacerlo Cada X tiempo Pero bueno Que aquí lo vamos a dejar Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Podéis suscribiros Estamos a nada De los 450.000 Así que si llegamos Pues ole Y si no Pues no ole Y ya está ¿Vale? Así que nada Un saludo para todos Muchas gracias a todos Por verlo Y nos vemos Pues mañana con más Y luego más tarde En directo en Twitch Un saludo para todos Hasta el próximo vídeo Adiós Gracias a todos Gracias a todos